¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Un momento, curándome. 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 ¡Clargando los escudos! ¿Puedes tener que ir a una nueva barca? ¡Paran! Ronda 2. Empiece la cuenta atrás. Ya estoy en el anillo. Punto para mí. ¡Cuidado con la cabeza! ¡Clargando los escudos! ¡Ese pelotón ya es historia! ¡Dios, pero qué bueno que soy! ¡El único! ¡Clargando los escudos! ¡Electroestrella! ¡Clargando los escudos! ¡Granado de fragmentación lanzada! ¡Me disparan! ¡Clargando los escudos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Rápido! ¡Más, más! ¡Ronda 3! ¡Tic Tac! ¡Allá vamos, colega! Enviando un duplicador. ¿Quién demonios lo quiere? Llega un duplicador, colegas. Cargando escudos. ¿Están disparando? Llega un duplicador, colegas. ¡Más rápido! ¡Más, más! No volverá a levantarse después de eso. ¿Están disparando? ¡Están disparando! ¡Están disparando! ¡No los escucho! ¡Pedutón completo eliminado! ¡Repitamos! ¡Lanta! ¡Cuidado! ¡En marcha! ¡Vámonos un poco, ¿vale? ¡Va a explotar! Cargando escudos. ¡Ajortamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!